Guadalajara estrena otoño con nueva campaña en sus comercios locales. Una temporada en la que 204 establecimientos animan a las compras con sorteos que repartirán un total de 7.000 euros. Podemos hacer compras y entrar en el sorteo de 50 cheques regalo de 100 euros, un gran premio de 1.000 euros y dos premios de 500 euros. En total, una semana del comercio en la que vamos a repartir 7.000 euros a los guadalajareños que han hecho sus compras en las tiendas de barrio en el pequeño comercio de la ciudad. Otoño con novedades en el comercio local que sale a la calle una alternativa a la anterior feria del stock a pie de tienda porque el objetivo es que el producto de fin de temporada esté a la vista siempre que la zona lo permita. Se podía hacer antes de la pandemia y ahora con estos dos años ha sido imposible y lógicamente queremos dar una especie de feria de calle, como ha dicho Fernando, si el tiempo lo permite, para que las tiendas saquen sus productos, sus ofertas bien señalizadas. Habrá calles que no se va a poder hacer porque no hay sitio, son menos, pero hay muchos que sí. Atención porque las redes sociales siguen con presencia en esta campaña. Si quieren ser los ganadores de los cheques Eres Tendencia, habrá que tener el móvil a mano. Este concurso se implementa a través de la red social de Instagram y con subir una foto de uno mismo en uno de los establecimientos participantes donde hayamos realizado compra y con el cheque en la mano, con el vale con el que participamos y etiquetando al ayuntamiento y a las federaciones, se participará en el sorteo de estos cinco cheques, de 100 euros cada uno. Del 27 de septiembre al 3 de octubre, los establecimientos de la ciudad demuestran que no hay que ir lejos para tener todo lo que se necesita. Se están dando cuenta que en Guadalajara hay de todo y que no hace falta irse a Madrid. Campaña con la que no solo se anima a las ventas, también a unirse al resto de comercios de la ciudad que todavía no están asociados para seguir sumando fuerzas y también opciones a los vecinos de la ciudad.